¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy puedes seguir disfrutando de esta semana un poco fuera de lo común para la época. Casi no va a ser frío en algunas provincias del centro, es decir, va a estar fresco, pero no frío. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por un lado el viento continuará soplando del norte y por el otro, si bien las mínimas no van a alcanzar los 10 grados, va a ser por poquito tiempo, ya que rápidamente saldrá el sol y subirá la temperatura. En general va a estar despejado o ligeramente nublado en la zona del litoral y en la región pampeana, con vientos moderados del norte y leve ascenso de la temperatura. Al norte de Santa Fe se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 25. En la zona central la mínima va a estar de alrededor de 10 grados y la máxima de entre 23 y 24 grados. Y en la región pampeana la mínima va a estar de 6 grados y la máxima llegará a los 20 grados. En la provincia de Córdoba va a haber mucho sol, muy poquitas nubes al norte, en Villa de María de Río Seco y Totoral y al oeste en la zona de las sierras. Las mínimas van a estar de alrededor de los 10 grados y las máximas alcanzarán los 24. Y al sur va a agitar las mínimas de entre 6 y 8 grados en Villa Huidau y Huincarrenanco, con máximas que llegarán a los 20 grados. Ahora veamos cómo continuará el tiempo el fin de semana. Gracias a Dios, mañana vamos a poder disfrutar del día al igual que hoy, ya que sigue subiendo la temperatura y se espera la máxima más alta de la semana. Igualmente recuerde que el día domingo se viene el cambio, va a ser un día de lluvias. Si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.himpoclima.com. Eso es todo por hoy, mi nombre es Cintia y los espero nuevamente mañana con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!